Festival Internacional de Cine Guanajuato. Historias de 52 países. Historias de aquí. Historias del otro lado del mundo. Historias de amor. Historias contra el odio. Historias de compasión. Historias de pura pasión. Historias que querrás que nunca cambien. Historias que te cambiarán para siempre. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato vive grandes historias. Secretaría de Turismo.